Amigos de los Estados Unidos y el mundo, sean bienvenidos a la tercera entrega de los premios a nuestra música cristiana. Desde el legendario Forum en Los Ángeles, anfitriones del evento Jackie Velázquez y José Luis Rodríguez en Puma. ¿Qué tal Los Ángeles? Buenas noches Estados Unidos. Buenas noches al mundo. Damas y caballeros, con ustedes, Pedro Rivera Jr. y su banda sinaloense. Adiós hermanos, pónganse de pie, que vamos a alabarle. Pónganse de pie. Alábale, yo le alabo con las manos, le alabo con los pies, le alabo con el alma hermano. Y los nominados para la categoría Disco del Año son, al taller del maestro, Alex Campos. Al taller del maestro vengo, pues él me curará. Me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. ¡Fortaleza, Danilo Montero! Recordando otra vez, Marcos Guit. Me tengo a ti, aunque me falte el mismo aliento. Marcos Guit recordando otra vez. ¡Otra vez, Marcos Guit. ¡Fuerte el aplauso! Recibamos con un fuerte aplauso a Samuel Hernández. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. ¿Qué comienzas a sentir? Dímelo. Una acción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Roberto Orellana. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor. Los nominados para la categoría Álbum Regional del Año son... Pedro Rivera Jr. Con banda sinaloense, Pedro Rivera Jr. Yo le alabo de corazón. Yo le alabo con mi voz. Yo le alabo de corazón. Yo le alabo con mi voz. Con el alma, Lali Torres. Llenas mi ser, llenas mi alma. Llenas mi vida de paz y esperanza. Todo lo tengo contigo, más nada sin ti. Alabanza de mi alma, Richard Cepeda. Con todas mis fuerzas, yo vengo a cantarte. ¡Toma mi vida, Josef Gavarilla! ¡Toma mi vida, Josef Gavarilla! A Nena Leal. Cuando uno dice, yo digo, alábalo, ¿cómo es? ¡Alábalo! 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 Good night, buenas noches. Have a great night. We love you all. God bless you.